Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en mi cuenta de Gmail para que veáis que es nueva. Voy a cerrar esta sesión. Ahora lo tengo esta aquí. jleucero.trabajo arroba gmail.com Y ahora voy a entrar en wordpress.com Voy a salir de esta cuenta para que veáis como se entra, ¿vale? Salir. Y ahora voy a entrar. Iniciar sesión. Continuar con Google. Y elijo mi cuenta de... La primera vez os pedirá la contraseña. Luego si la queréis guardar, la guardáis y si no, aquí está. Cuando entro, me sale mi wordpress. Le doy a entradas, añadir una nueva entrada. Que es que es Matching Learning. Buscamos una definición. Si queréis hacerlo mejor, podéis usar chat GPT, pero aquí está. Voy a usar esta para que el vídeo dure menos. Voy a agregar un bloque. Voy a borrar esto, que lo he escrito sin querer, y voy a darle a Ctrl V que es pegar, ¿vale? Eso y una foto. Eso y una foto. Por ejemplo, podéis buscar Matching Learning, Imágenes. Y yo quiero que la imagen esté libre de derechos, con licencia Creative Commons. Voy a usar esta misma. Yo creo que puedo copiar la foto, copiar dirección o copiar imagen, y pegarla. Ctrl V, efectivamente. Le dais a publicar, y copiarse el enlace a la entrada, y copiarse el enlace a la entrada. Así. Y yo quiero ver esto. ¿Ok? Tres minutos.